El modo en que funcionan los congresos es fundamental para generar confianza en los ciudadanos. Las tecnologías nos dan una oportunidad de ampliar los canales de participación ciudadana en el proceso legislativo para mejorar la calidad de nuestras leyes. Las políticas que orientan el trabajo del Grupo BID, como el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad y la Visión 2025, Reinvertir en las Américas, coinciden en que la calidad de las instituciones y la transparencia son temas transversales y fundamentales para la gobernanza democrática. La prestación efectiva de servicios públicos y el establecimiento de un clima para los negocios que incentive la inversión y respalde el desarrollo del sector privado. El Congreso Nacional de Chile, con el apoyo del BID, desarrolló la plataforma Congreso Virtual. A través de la plataforma las personas pueden comentar proyectos de ley, proponer que un proyecto de ley se priorice para el sometimiento a consulta pública, adherirse a los comentarios que más le interesen u objetar aquellos con los que no están de acuerdo. La plataforma también permite informarse brevemente sobre los proyectos de ley en lenguaje claro, participar en consultas que realice el Congreso Nacional o las comisiones. La plataforma es capaz de generar reportes por medio de herramientas integradas sobre género, ubicación geográfica y cantidad y tipo de comentarios que facilitan la visualización de la participación ciudadana. Los comentarios más votados se integran a un informe que reciben los integrantes de las comisiones legislativas que tratan los proyectos sometidos a consulta. A mediados del año 2021, ya hay más de 145.000 personas registradas. Se han publicado 12 proyectos de ley que recibieron más de 32.000 votaciones y casi 3.000 comentarios. Se han publicado nueve consultas públicas y participado alrededor de 2.000 personas. Las temáticas de los proyectos de ley y consulta han sido eutanasia, matrimonio igualitario, igualdad salarial, vacunación obligatoria COVID, medio ambiente, descentralización, entre otros. El BID pone a disposición la plataforma Congreso Virtual, desarrollada en código abierto en forma gratuita a todas las legislaturas que la quieran implementar. Esta puede accederse desde la página del BID. Únete al Congreso Virtual. Tú también puedes ser parte de nuestra comunidad y compartir tu punto de vista sobre los proyectos de ley más relevantes. Solo debes inscribirte en nuestra plataforma.